Música Señor Presidente y miembros Señora Presidenta y miembros integrantes de la punta de Sinala del Asentamiento Humano Miquel Abastida Juráis por Dios, por la patria, por su asentamiento humano Cumplir fielmente con las labores que su pueblo le haga en el Comitado Si así lo hicierais, que Dios, la patria y su pueblo los premio Caso contrario, os están fundamentadas y aptas para estos participantes Agradecido a los señores y señores de Sinala del Asentamiento Humano Miquel Abastida Saludan a esta punta de Sinala del Asentamiento Humano Miquel Abastida Doña Victoria de Cabana Doña Lilia Manrique, Don Manuel Guilfredo Arianna Doña Patricia Pintano Bien, agradecido nuevamente a nuestro padre Sebastián por habernos permitido todo lo que hicimos esta tarde Agradecer también a las autoridades, al señor Miquel Abastida y a todos los curadores de Sinala del Asentamiento Humano Miquel Abastida La verdad, en el interior de los curadores estamos muy contentos de poderlos tener acá y más contentos aún por la forma de que lo tenemos en el Estado del Alcalde La verdad es que ya lo estábamos esperando Lo habíamos anotado en el libro de pedidos También sabemos de que vamos a trabajar juntos Ahora sabemos también el trabajo que ha venido haciendo el Alcalde Tenemos varios pedidos, aprovechando la presencia del Tenente del Alcalde por favor Le pedimos nuevamente trabajar juntos sin críticas, sin regores Que nada nos conduce, sino que más bien agonizan el adelantamiento de nuestro pueblo Por eso le debemos de decir, no solidarizamos con ustedes Le debemos de nuestra tierra, nuestros pedidos como Seguridad de la Iglesia o Seguridad de la Iglesia En Seguridad Celatana Recuperar Que esto es lo que nos va a recuperar La orientación de nuestro público Liceo Que ha hecho entrar al 90% Y que es el ejercicio para los cobradores Tanto útiles y mujeres Para concluir, profundizo un agradecimiento a Dios para que se flore la paz y la fraternidad entre todos nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Dios Todo Poderoso, Él es el que nos ha permitido que el día de hoy nos reunamos en esta importante ceremonia. Una ceremonia en la cual el alcalde no ha podido estar presente por razones de trabajo. Él también en estos momentos se encuentra en un pueblo de Buenos Aires cumpliendo también labores inherentes en su cargo. Pero estamos acá, el regidor Gonzalo Vicente, la regidora Carmela Chumbo, el regidor Noé Abad, quien les habla, Manuel Capitán, funcionarios y trabajadores de la municipalidad. Eso demuestra el compromiso que hay en el gobierno del mayor Montenegro para trabajar juntos. Yo creo que trabajando unidos los pueblos logran su desarrollo porque el desarrollo de los pueblos se debe a esa unión que nosotros debemos tener. Un anuncio importante se ha hecho el día de hoy. Algo que ya ustedes no habían escuchado posiblemente, pero que el día de hoy se está anunciando nuevamente. El ingeniero Jorge Abramonte ya lo anunció, hizo ver los pormenores de qué consiste esta obra. Ustedes son un pueblo bendecido por Dios y Dios también al señor alcalde le da esa fuerza, esa voluntad de trabajo para seguir día a día trabajando por todos los pueblos que lo necesitan. En este año se cristaliza ese deseo de que año tras año ustedes lo anhelaban, que son las pistas y veredas. Ya se hizo la obra del agua del canterillado, tiene a continuación las pistas y veredas. Yo quiero felicitarlo a todos ustedes por este importante logro. Y si ustedes se unen juntamente con la Junta Vecinal, que el día de hoy está ampliamente, pues estoy seguro que van a conseguir todos sus propósitos, todos sus requerimientos. Gracias, señor presidente. En verdad nos sentimos tan orgullosos de estar en conjunto en esta Junta Vecinal 2015. Para así sentirnos felices de tener nuestras pistas en nuestras calles, le ruego a Dios que les dé sabiduría, fortaleza, salud a nuestro teniente alcalde y a nuestro alcalde de nuestra provincia de Texucanas y a nuestros regidores que nos acompañan, que así sigan adelante en este progreso y haciendo obras, no solamente para el asentamiento humano que cae a las vidas, sino para otros que lo necesitan. Qué feliz me siento que no nos abandonen y estén conjuntamente con cada uno de nosotros. Y cuando vayamos al consejo, nos abran esas puertas, tanto de sus corazones, para así seguir adelante con nuestro progreso y con todas nosotras y nosotros que están aquí, presentes, vamos a brindar por este progreso de Micaela Bastidas. Salud, salud por todos. Salud, salud por las obras, salud por los éxitos, salud por todos y cada uno de ustedes, señoras y señores y amigos. Salud, señoras y señores de Cáceres de Cáceres, señoras de Cáceres de Cáceres, la Cáceres del Tuto, ¡Gracias!